Nunca voy a volver a ver a mis viejitos en esta vida. En definitiva estos han sido unos días muy tristes y lamentables para Ricardo Franco. Y ahora a través de un muy emotivo mensaje, él expresa cómo se siente actualmente. Él acaba de perder a su mamá y a su papá en muy poco tiempo y con muy pocos días de diferencia. Pero una de las razones por las cuales él quiso hacer este video era por agradecerle al público. Y él inicia su video diciendo La pérdida de sus padres ocurrió justamente cuando él estaba cumpliendo 40 años. A los pocos días de que fue su cumpleaños, pierde a su padre. Y a los pocos días de vivir esa triste situación, también pierde a su mamá. Es por eso que ahora cuestiona a la vida y se pregunta por qué sucedió esto, mencionando Ricardo plática que todo esto inició con ese primer video, en el cual él sentía tanta desesperación por no haber podido ver por última vez el cuerpo de su padre, que ahora simplemente tenía que hacerlo. Él también se preguntó cómo es que nuestros padres no nos preparar para vivir este tipo de cosas, además de que recuerda los consejos que le dieron sus padres, diciendo ¿Cómo las personas no nos preparan para este tipo de cosas? ¿Cómo las personas no nos preparan para este tipo de cosas? Creo que la fortaleza es en las de Wambos, que ahorita están en el cielo. Ricardo asegura que actualmente es únicamente el público quien le está dando la fuerza de seguir adelante y afirma que alzará la voz. A lo largo de este video podemos ver que él está completamente triste y hay momentos en los cuales podemos ver cómo derrama lágrimas. Él nos quiso dar un consejo a todos y cada uno de nosotros, que tenemos la fortuna de tener a nuestros padres con vida, mencionando Ricardo se había ido a los cabos a festejar su cumpleaños número 40 y fue cuando pasó lo de su papá. En este video él recuerda qué fue lo que le dijo su madre en ese momento, ya que él obviamente quería estar ahí, pero su madre tan linda no lo dejó. Todavía el 4 de septiembre que yo estaba allá en los cabos, le digo a mi mamá voy a tomar un avión para regresarme, ir a verlos. Le dice que no. A qué feliz cumpleaños. Que me quedara allá, que me la pasara bien. Porque ellos iban a estar bien. Después terminamos la videollamada, esa era la clase de persona que era mi mamá, una mujer fuerte. En este momento Ricardo Franco da un mensaje en el cual él asegura que no está haciendo esto para llamar la atención, para que sientan lástima por él. Que no está haciendo esto para que le llamen, para que tenga exclusivas. Que realmente él está roto. Y esta es su forma de desahogarse. El actor finaliza su video diciendo que hoy por hoy lo más importante es la familia. Y que es ahora en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, tan raros, que lo más, más, más importante es quererse. Y el actor menciona... Estamos viviendo un año muy extraño y yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo. Abrácense, bésense, quiéranse. Dejen, dejen, dejen todo eso malo que sienten, rencores, envidias, celos, resentimientos atrás. No vale la pena, de verdad, no vale la pena. Yo quedé muy en paz con ellos, ¿saben? Muy en paz. Ricardo finaliza este video despidiéndose de sus padres. Dejando claro que este video es para honrarlos. Y para darle un mensaje a la comunidad de que ahora es cuando se deben de comunicar con sus seres queridos. Mamita. Papito. Mucha paz, mucha luz y mucha fuerza. Nos lo merecemos todos y vamos a salir adelante todos de esta crisis. Vamos a salir adelante. Se les quiere. Si tú tienes algún conflicto con algún familiar, con algún amigo, si tienes algún resentimiento en tu corazón, sácalo, pide perdón, perdona. No te quedes con ese peso en tus hombros. Ahora es el momento en el cual tú le puedes marcar a tus seres queridos y decirles cuánto los amas. Y aunque físicamente no puedas visitarlos, llámalos. Hazlo ahorita, en vida. No le pidas perdón a una persona que ya no está. No le llores a un ser querido que ya no se encuentra con nosotros. Aprovecha el día de hoy. Y si en este momento alguna persona se te vino a la mente, a esa le debes de hablar. No pasa nada. La vida está para disfrutarse. Y tal cual nos lo dice Ricardo Franco, aquí en el Moro de la Fama te recomendamos que seas feliz y aproveches a tu familia. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.